¿Y traes tu caballo? Si, cada quien monta lo que puede Casi ya listo Va a ser un rio que vamos a cruzar Vean nada mas que vean Chinga su veinte Una cascada Una cascada Wow Lojo 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 Lojas ¡Vamos! a ver mario donde andamos donde andamos ahorita en gualajara en andares de donde vamos dando la rodada vamos a mi pueblo natal narandas jalisco méxico la tierra que nos vio nacer otros quedan por aquí los que son y de de rodada desde aquí hasta arandas quem va a andar por acá ya vamos a salir oficialmente de aqui hasta arandas jalisco vamos a ver ya listos? vamonos ya? a primera vez ya nos vamos ahora si ya vamos a arrancar rumbo a arandas y ya listos ¿quién es? mi mujer mi mujer me voy a robar la doña de pesquiseñas y ya listos y ya listos y ya listos y el compa mario dijo que la lluvia nada nada pasa, que nos mojemos, pero que nos va a subir, vamos a ver, a mojar yo pienso que si nos estamos mojando, jajaja, 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 ya nos empezó a caer un poquito de agua, jajaja, 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 ahora si, ya mas nos quisimos mojar, pero aunque sea lo pudimos disfrutar un poco de sin el checando que manejes bien que vengo solo mal acompañado bueno 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 y y estamos llegando ahorita a la ciudad de tepatitlán la ciudad del huevo en la ciudad de huevona bueno para nada hasta eso que sí son muy trabajadores y aquí traes tu caballo cada quien monta lo que puede montando un caballito hielo exótico aquí con toda la lluvia estamos llegando al otro lado del canal ya hace la vuelta y ya se estaciona así un ratito, un vinito, taquitos y llegámonos hasta dos estamos llegando aquí al Univerg Gym estamos llegando aquí en Tepa por un ratito antes de arrancar hacia el otro antes de arrancar hacia el otro antes de arrancar hacia el otro ya listo vámonos jajajajaja jajajaja sale mi mario se seguimos pero aquí ya van ahora sí interesante de ver un Ferrari que tan bueno es en agua y los baches a ver es contra baches este o no va a ser afimio el cabrón jajajajaja no baches miren como nos esta cayendo de agua bueno pues ya que ahora ya no lo único que tenemos que hacer es disfrutar de la bonita vista ni podemos ver verdad pero se ve ni mal miren nomas como nos esta cayendo de lluvia adios adios doscientos miren nomas eh doscientos diez bueno ahorita andabamos ya sin gasil veinte vamos a saludarlo vamos a pasar la tequilera de Trujillo vamos a pasar la tequilera de Trujillo y ¡Vamos! 210 kilómetros por hora Mario, se me hace que los dejamos atrás Creo que si Miren, para que sepan, estamos llegando adentro de San Ignacio Ya casi llegando a nuestra detención final Habíamos perdido ¿Se me hace? Si Bueno ¿Se me hace? con varios carrillos los corvettes vamos a caer que chingo se ve va a caer un chingo de de agua pero que las aguas nos detiene? nada cuatro llamaradas que pasó mario que no tanto nos hubieran anunciado bastante no una chalupa una canoa entreguimos el carro equivocado que no 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 mail río no oh no dicen que no es no saben que mi cama ha respetado no es suficiente para vivir más contento y aunque me den de balazos y aunque me den de balazos no dicen que no es no se puede ni que no se puede ni que si no sea ahora tiene dinero anda ripando la muerte que tenemos aquí de autos aquí en Aranda de los que llegaron aquí de unos copas que llegaron bien chungones nomás paquete de los que llegaron bien chungones 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 cosas entre ellas activar las marcas de nuestros amigos por supuesto y además traer autos increíbles para que las demás personas que no tienen acceso tan fácil a superautos pues además puedan disfrutarlas, eso fue lo que hicimos el día de hoy, que disfruten superautos con nosotros y traer con KPH Arandas, Arandas es una tierra formidable y como los encuentran? los encuentran a través de mis redes sociales marco moran autos y a través de las redes sociales de mi brother Frankie Arandas ahí estamos, Frankie Arandas un gran contenido que van a encontrar de aquí en adelante en colaboración los otros dos, vamos a hacer un contenido super chingón así que no nos pierdan de vista y 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